muy buenas a todos vamos a hablar del resultado de la encuesta que hice ayer sobre los próximos lanzamientos de octubre y vamos a hablar también un poco analizar lo poco que yo sé sobre estos juegos cuál me interesa más etcétera etcétera primero vamos a ver cuál os interesa más a vosotros sin duda el primero ha sido el señor de los anillos las sombras de mordor que está muy cerquita está extremadamente cerquita más está demasiado cerca ojalá seréis un día después del dlc del dar sus dos y me alegra ver que el mal interior no digo within para los amigos o psycho break en japón creo que se llama así me parece manera ver que no ha quedado muy lejos ya que es mi número uno el juego que más espero y bueno sobre qué juegos voy a grabar de estos pues todos todos pero con alguna bueno serlo holmes desgraciadamente como mucho haré una presentación jugar un poco mostrar un poco la principal y tal y como cae la fecha no el día 30 serlo holmes estaba fastidiado sí o sí el resto si los intentaré grabar coincidiendo con las fechas tenemos varias coincidencias bastante malas pero por ejemplo borderlands tiene una fecha muy mala desgraciadamente pero bueno al menos intentaré grabar un poco y ya veremos cómo voy haciendo y ahora entremos a ver un poquito cada juego cuál espero yo más porque lo poco que yo sé del gameplay la verdad tampoco me he estudiado mucho estos juegos me han entrado por la vista y por lo poco que he visto ya que es la mayor parte de todos estos juegos son juegos muy visualmente atractivos ip es bastante fuertes a pesar de que sean nuevas no mira a nadie no miro a nadie son bastante bastante interesantes y por eso este octubre tenemos un aluvión de juegos brutales pero brutales y empezamos por hablar de the evil within el juego que yo más espero ya que este juego viene a ser lo que realmente la gente esperaba que hubiese sido el reciente mil 5 este en muchos foros se le conoce como el auténtico reciente mil 5 está hecho para el que no lo conozca de el director de la saga de casi toda la saga sin jimikami y es un juego en su ter en tercera persona cámara pegada a la espalda lo que más o menos en todas las bases el reciente con el reciente mil 4 un survival o más que he dicho su ter pero me refiero que vas pegando tiros pero poquitos ya que es un survival horror con todos los nombres es un juego que sin duda va a intentar revivir el survival horror con más calidad más allá de que porque hay mucho survival horror pero el más hardcore es más es un juego que yo espero muchísimo por lo que he visto de la ambientación es brutal pero temo que se han pasado demasiado con el hardcore los puntos positivos que tiene este juego son ni más ni menos que bueno él la ambientación es fantástica en lo que se ha podido ver del juego la ambientación se ha podido ver bastantes cosas hay gameplay cerca de una hora de diferentes escenarios y toda la ambientación a mi gusto es fantástica los gráficos lucen genial en este juego y el control del personaje es una versión actualizada de el reciente mil 5 no y sin llegar a lo exagerado del control muy 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 years of war del reciente mil 6 anclados un poco a no te damos tanta libertad más puntos positivos la historia parece estar bien trabajada el si te gusta el gore si te gusta el puro survival de ir con cuidadito con las balas esos son puntos muy fuertes que tiene este juego puntos débiles pues la verdad es que en cuanto a puntos débiles podemos decir lo que mencionaba el modo hardcore se han pasado bastante con la limitación de las balas el detalle que a mí menos me gusta es eso ya que hace que los enemigos aparentemente suelta en balas igual que pasa en el reciente mil 4 o 5 o 6 pero tienes una limitación en la que sólo puedes llevar unas pocas balas encima lo cual da bastantes pocos bastantes problemas pero por otro lado esto se verá cuando se tenga el juego de verdad pues valor ya que eso te hacen ir gastando la munición no irá ahorrando el aire ir apañando de las si no tienes esa munición y le va a dar mucha intensidad al suelo a los errores pero es que no demasiado ya que por lo que he visto en el modo dificultad anterior que es el fácil dan bastante más munición y los enemigos son mucho más fáciles de matar así que o lo tienes en muy fácil lo tienes en normal tirando a difícil y la verdad una ambientación fantástica un control y una historia que promete sin duda es el juego que a mí me resulta más interesante de todo sobre todo porque he sido siempre un fan del reciente 4 del 5 y me espero grandes cosas de este regreso de sin y migami luego ahora vamos a hablar de el que sin duda ha ganado en la votación que es a dos of mordor de este juego es una la verdad es que el control del personaje lo que es como se mueve más desde que se vio la primera el primer league en la primera demostración jugable que se vio de este juego ya cantaba mucho assassin's creed como se mueve como trepa es muy muy similar pero en lo que cambia es en el control lo que es la lucha lo que es el estilo lucha en del asasins creed es muy muy básico y en este juego no sé yo si será básico no tiene mucha pinta tienes flechas tienes muchas cosas que puedes hacer lo que sí que parece es que el personaje es es muy fuerte es exageradamente fuerte yo en todos los gameplays que he visto hace take downs un ataque que mata de un golpe a un enemigo estando a como 40 metros de repente se detiene transporte y lo destroza eso no sé si cometerá el mismo pecado del asasins creed lo dudo el pecado que digo es que la lucha es demasiado fácil lo dudo porque este juego sí que está muy 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 centrado en la lucha tiene toda la pinta y el mayor punto fuerte que tiene más de un control que parece que será divertido es la ambientación del señor de los anillos que parece muy conseguida cosa que con el universo de tolkien y todo lo del señor de los anillos si se le echa horas como se le ha hecho este juego se pueden hacer cosas muy muy grandes y si encima tocan ya detalles de no sólo inventarse una historia totalmente nueva sino que tocan personajes de las películas estamos ante una historia que puede ser muy muy interesante y la faceta de él en la versión espectro ese poder va a estar bien es un juego que tiene puntos muy llamativos los puntos negativos son lo que yo me imagino a primeras es el temor al que la dificultad no sea muy alta pero bueno siendo totalmente de lucha que yo me imagino que los enemigos te podrán destrozar esto espero simplemente que este juego no sea un de una mecánica de tú matas de un golpe y este matan a ti de un golpe lo dudo ya que al estar centrado como digo la dificultad no debe estar bien currado no he probado el juego tampoco he visto muchos gameplays seguidos de mucho rato para ver si realmente está tan desproporcionalmente fuerte el personaje y poco más a añadir es un juego que realmente pinta bien la inclusión como comentaba de personajes de la historia y sin duda va a ser divertido el mayor problema que tiene este juego es que sale justo con el dlc del tarso 2 el mismo día esto es un problema brutal y vamos con lords of the fallen de este juego es un juego que pinta muy bien a diferencia de lo que pasó con bomba y flame que se notaba que era un juego que se había inspirado ligeramente del dar sus dos quería imitarlo en algunas cosas pero se había alejado de su forma manera y se veía un juego barato en algunas cosas además tenía sus toques de rol más al estilo como lo que se puede ver en más efect tenía mucho de ese estilo así que al principio se había tildado como una copia clavada el dar sus dos y para nada pero sí que como he comentado se veía un control barato en este juego todo eso no parece aparecer el control se ve sólido el juego se ve un juego que le han echado dinero producción horas de creación yo espero cosas de este juego espero que puedan corregir algunos problemas que pasan en el dar souls de que se obcecan los creadores en que hacer las cosas a su manera forzar que la gente se adapte al juego totalmente en lugar de intentar adaptarse que se han intentado adaptar ligeramente al juego pero bueno en algunas cosas son un plin cabezotas y este juego creo que al ser una ip diferente y con la excusa de tampoco querer alejarse de que tampoco quiere parecerse masiva al dar souls que se parece muchísimo este juego sí que da una impresión brutal tal vez opten por hacer ese tipo de cosas y ahorrar algunos problemas que a la gente no suele echar para atrás de la saga souls y es un juego que tanto en el con en el gameplay hace no mucho se filtró otro gameplay de otro jefe pinta bien pinta que van a tirar de bastante dificultad sólo que con aprovechándose de que no hay hogueras y no hay ese estilo hay checkpoints lo curioso es que vi una demo hace poco que comentaba que había checkpoints automáticos sin ser por ejemplo has tocado este cristal y ya vas a aparecer en ese cristal la próxima vez que mueras no haber ese estilo eso es una cosa que no me gusta ya que a mí algo que me encantan los juegos es saber cuándo voy a aparecer si muero eso te permite tener más intensidad para no querer morir o para poder aceptar la muerte en caso de que vaya mal no es una cosa que me encanta el dar souls ya que si mueres sabes dónde apareces en otros juegos como por ejemplo vea vea ser bueno no es un ejemplo muy bueno pero vea ser un chart en los checkpoints son automáticos cada equis minutos entonces no sabes realmente cuando te va a llevar en el un chart te digo que no es un buen ejemplo porque tienes checkpoints cada un minuto a veces entonces por eso tienes un checkpoint cada nada pocas veces realmente te perjudica y este juego que podemos esperar la ambientación pinta chula pero tampoco sea real yo tampoco he visto mucho ello lo que se ha visto pinta bien el control posee cosas de las buenas del dar souls y es un juego que va a dar va a golpear fuerte es un juego que se le está trabajado y va a golpear fuerte el único problema que tiene para mi gusto ahora mismo este juego ahora mismo no me apetece mucho porque porque como vengo de jugar al dar souls 2 y sí que es verdad que el dar sus dos salió en marzo y yo soy un caso especial porque lo he seguido por reando durante mucho tiempo entonces la fecha no estaban pero para mí estaría mejor si no existiese el blood war un pelín más tarde cuando ya me hubiese olvidado un poquito del dar sus dos porque si no siempre cometer el error de compararlo con el dar sus decir aquí me gustaba más lo que pasaba con el dar sus 2 aquí me gusta más cómo funciona estar más en el otro el escudo el repose y entonces ese es el mayor problema yo ahora mismo estoy demasiado al dar souls y este juego prefiero otro tipo ahora mismo pero es un juego sin duda para tener en cuenta si tenéis más ganas de rpg rol al estilo del dar sus porque es muy muy clavo a ese estilo y es un juego que no va a ser demasiado fácil y por lo que se ha visto no va a ser demasiado fácil y dejó todo el rato esta foto me centro a hablar y además de los of the fallen hay fotos muy chulas la ambientación en cuanto al papel se pinta bien contras podemos decir también una pena que no puedas personalizar a tu personaje en plan de crearlo tú así que puedes personalizar con armaduras y demás aparentemente pero bueno en eso se han desmarcado un poquito pero un juego totalmente a tener en cuenta si tenéis ganas de más dar solos o de un juego de rol y hablando de juegos de rol de subir de nivel esas cosas tenemos el borderlands un poco el funcionamiento del destino os guste nos ha terminado convencer el destiny aquí tenéis la opción borderlands la presecuela este es un juego que a mí por lo menos no es jugador no juego jugué un poquito en ordenador pero no lo me arrepentí mucho no abrojo porque este juego si te metes con amigos tiene que ser alucinante el crecimiento del personaje con armas es una cosa que yo siempre había pedido que hace pedido querido que es subir de nivel mejorar armas con generar más que hacen daño ver los números que hace ves ver el daño que haces a los enemigos en números en un shooter algo que se ha tenido en destiny y que no me convenció tanto como el borderlands los pros de este juego es el control las armas todo eso funciona muy bien la estética el desarrollo de la historia el carisma de los personajes es buenísimo es muy muy graciosa a mí por lo menos me gustó mucho las horas que le eché las pocas y este juego el mayor problema que tiene para mí es que sale el mismo día que de evil within o sea exactamente el mismo día y no voy a poder es decir que este es un juego el problema del otro problema que tienes que este es un juego de echarle horas de online de meterte viciadas y estando el de evil within que es el juego que yo más pido ahora mismo pues lo tocaré poquito lo tocaré poquito intentaré el bueno lo grabaré ya que ha tenido muchos votos seguramente acabé grabando algo de él pero me temo que va a ser un pelín eclipsado y tenemos otro lanzamiento antes que había ignorado que es alguien es un juego que me lleve una sorpresa con él ya que no es para nada mi tipo de juego lo voy a decir no es para nada mi tipo de juego hace no mucho vi un pequeño gameplay y es me recordó mucho al outlast espero haberlo dicho bien no sé si es outlast o outcast el que vas con la videocámara y este juego sí que va a ser un survival horror sin nada de acción aparentemente yo el gameplay que vi que es lo único que he visto realmente en primas allá de imágenes de ambientación va a ser un juego de escapar de apañar telas de huir de tensión de te está persiguió todo el rato el alien está solo no tienes tienes un único enemigo por lo que su ya va a ser muy trabajada y vas a tener cosas vas a tener momentos muy intensos y de agobio para escapar y exacto eso es exactamente lo que no me gusta en un videojuego un survival horror donde no tienes absolutamente nada para luchar que tienes que escapar y hacer cositas no es mi estilo de juego para nada y en cuanto seguramente este es un juego que ha irrumpido bastante ha hecho bastante ruido sobre todo después de todo el desastre que hubo con aliens colonia marines de la colonia no voy a hacer inglés y se quieren inventar que y no sé la verdad como ha habido tanto golpe con la saga alguien de pronto en tanta irrupción en el mundo de los videojuegos y es un juego que para si te gustó voy a decir que son las no sé outcast no sé cómo se llama si te gusta ese estilo juego este juego pinta que va a ser muy clavado y habrá que ver hasta qué punto no tendrás ningún armazgo eso funcionó muy bien en este que decía el videojuego de la cámara funcionó muy bien ya que no tienes me vi un let's play y no tienes armas de subir es mi inversión total en la historia y puede ser un juego con una narrativa muy chula muy muy interesante y bueno es el último que nos quedaba voy a comprobar por secaso no voy a hacer que me haya dejado alguno si es el último que nos quedaba tenemos un aluvión de juegos brutal y luego en noviembre tenemos aún más con el ataque de ubisoft a las carteras de la gente y bueno este octubre va a ser muy muy intenso para mí está marcado totalmente por revolución es el juego que más espero y realmente espero que os guste porque es un juego que me gustaría grabar el la única duda que tengo es el idioma ya que me encantaría jugarlo en inglés con las voces originales las voces españolas no pintan mal ya veré al final supongo que lo ponga en español ya que es lo que querrá la gente y es un juego que espero que a la gente le guste porque es un juego que me gustaría echarle tiempo grabando y jugarlo luego en súper difícil las siguientes dificultades etcétera etcétera es un juego que realmente me guste lo jugaré intensamente y bueno para vosotros cuál es el mejor de todos estos tenemos un aluvión brutal ya me iréis a ver cuál os parece todos estos el más llamativo la ventaja que tienen es que curiosamente de todos estos títulos no hay uno que realmente diga no hay dos juegos que coincidan mucho en el estilo así que tenemos el shadows of mordor y lords of the fall in que se parecen un poquito en algunas cosas pero los otros de frente campa de un estilo bastante diferente luego tenemos un puro survival horror con disparos y uno al estilo más de huir de y de una inmersión en la historia como comentaba del alguien luego tenemos un shooter puro y duro con rpg como es el borderlands y tenemos un juego de tipo no aventura gráfica pero con sus con un que apela a otro tipo de público y que como es el serlo homes y es llamativo este mes la cantidad de lanzamientos que hay que no están muy emparejados del mismo estilo es una cosa que no están nada nada malo un mes brutal brutal nos vamos a quedar sin cartera con este tipo de este mes bueno y nada más espero que sea resultado interesante estas pequeñas impresiones que tengo yo de estos títulos que se nos vienen y bueno hasta la próxima gracias por ver el vídeo